¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 204 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión continuamos la batalla de Kenyaku contra Shoso, en la cual a pesar de que todo estaba en contra de Shoso, observamos como este puede recuperarse y así es chicos, solo les voy a decir que tuve fe. Obviamente todavía no podemos cantar victoria respecto a Shoso, pero finalmente la diosa Yuki hizo aparición y vamos a ver de lo que este personaje es capaz, honestamente se vienen capítulos realmente impresionantes. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 204 como ya es costumbre está titulado Sangre y Aceite Parte 3. Y bueno, ahora sí, como recordaremos en el episodio anterior, comenzó el combate de Shoso contra Kenyaku, en donde todo estuvo a favor del villano, dejando a Shoso completamente destrozado. Afortunadamente Shoso no se iba a rendir tan fácilmente, por lo que estaba dispuesto a darlo todo a pesar de arriesgar su vida. De esta manera, en la primera página del capítulo se nos da el mensaje de sin determinación por su propia vida, pero con toda la determinación del mundo por sus hermanos. El afecto perfecto para impulsar el corazón es, y de esta forma mostrándonos la espada de Shoso impulsado por sus tres hermanos. Para posteriormente reforzar la escena diciéndonos, Shoso y sus hermanos perseveran. En una serie de viñetas que es sencillamente espectacular. La verdad es que si te enfocas en estas viñetas, podrías decir que el fin de Shoso está bastante cerca, pero observaremos que esto simplemente le da fuerza y determinación a Shoso para mostrar su verdadero potencial. Además, como recordaremos en el capítulo anterior, Shoso se sentía muy decepcionado porque no había logrado nada hasta ese momento, y había sido apaleado muy fácilmente por Kenyaku, pero en este punto comienza el segundo round. Ya que después de recibir el apoyo de sus hermanos, ahora sí observamos como Shoso una vez más lanza su ataque de sangre perforadora. A lo cual Kenyaku se encuentra extremadamente confiado mencionando que este ataque solo alcanza su máxima velocidad la primera vez. Posteriormente la velocidad del mismo disminuye. Así que si Kenyaku ya fue capaz de esquivar el primer ataque, los próximos no serán ningún problema para él. Por lo que no importa cuánto intente cambiar la trayectoria de este ataque, a final de cuentas esto no será efectivo. Observando como es verdad lo que menciona Kenyaku ya que este puede esquivar el ataque de Shoso sin ningún problema. De esta manera observamos como en este punto Shoso cambia su técnica para usar la de su hermano menor, Esou. En un principio para manipular la sangre, pero de igual manera Kenyaku gracias a una maldición voladora puede alejarse del ataque sin tanto problema. En este punto observamos que Shoso una vez más comienza a replicar la técnica de su hermano Esou. Aplicando ahora el rey al lado, una técnica que le permite aumentar su movilidad en gran medida. Además de manipular la forma de la sangre para así atacar al mismo tiempo con ella. La cual en un principio parece que no surte efecto ya que a pesar de que Shoso encara cuerpo a cuerpo a Kenyaku. Al parecer este puede sobreponerse sin ningún problema. Mencionando que la técnica que Shoso está usando no es más que una imitación. Por lo que no es igualmente efectiva que la que usaba Esou. De esta forma observamos como una vez más Shoso trata de atacar con sangre a Kenyaku. Pero esto es directamente imposible para él. Ya que una vez más libera maldiciones inferiores para usarlas como escudo y así bloquear el ataque de Shoso. De esta forma Shoso nos explica que la forma en la que Kenyaku está usando a los espíritus malditos. Es como si se tratara de una pantalla de humo. Como lo mencioné es básicamente para que estos reciban todos los ataques de Shoso. Y así ninguno de ellos es efectivo. Pero bueno lamentablemente para Shoso observamos como este ataque una vez más logra impactar. Dejándolo gravemente herido. Y en este punto observamos como Kenyaku ya se encuentra extremadamente confiado. Ya que menciona que una vez que se le otorga el seguimiento a una habilidad como sangre perforadora. Esta simplemente disminuye su velocidad. Por lo que como mencionamos anteriormente es prácticamente imposible para Shoso. Que impacte su ataque. Por otro lado también nos menciona que debido a que Kenyaku es padre de Shoso. El veneno de su sangre no lo afecta. Así que básicamente se nos menciona que Kenyaku es inmune a cualquiera de estos ataques. De esta manera Kenyaku al darse cuenta de lo inútil de los ataques de Shoso. Le pregunta que cuál es el punto de todo esto. En este momento comienza una de las series de ataques más espectaculares por parte de Shoso. Ya que empieza a utilizar las principales cualidades de sus hermanos. En primera instancia menciona como es so elegante. Como que Shizu libre y como Yuji fuerte. Mientras observamos que Shoso realiza un combo realmente impresionante. En el cual es capaz de expulsar uno de sus brazos conectado a su cuerpo a través de la sangre. Sujetando a Kenyaku para después lanzarlo contra el suelo. Y en el momento de decir que Yuji es fuerte. Observamos un puñetazo directo a la cara de Kenyaku. Que se ve sencillamente espectacular. Lamentablemente una vez más Kenyaku utilizó un espíritu maldito para bloquear el ataque. La verdad es que la manera en que Kenyaku utiliza sus maldiciones para bloquear ataques es realmente impresionante. Ya que si todos y cada uno de los ataques lanzados por Shoso han impactado en espíritus malditos. Por lo que pareciera que su batalla es directamente inútil. Y algo realmente resaltante es que justamente como nos comentó Kenyaku en un principio. Todas estas son maldiciones de bajo grado y gracias a la utilización de ellas está logrando enfrentar a un enemigo tan poderoso como Shoso. La verdad es que esto es realmente triste. Pero bueno a pesar de la superioridad de Kenyaku Shoso no se rinde. Y este continúa su ataque una vez más dándole movilidad a su sangre para atacar. A lo que Kenyaku le recuerda que estos ataques son inútiles ya que su velocidad es demasiado baja para impactarlo. Pero en ese momento observamos como Shoso revela su verdadero plan. Ya que él menciona que la habilidad de seguimiento de la sangre es solo un canal para llevar su sangre comprimida hacia él. Revelándonos que el verdadero objetivo de Shoso era rodear a Kenyaku con la habilidad supernova para así atacarlo desde todos los ángulos posibles. Sorprendiendo completamente a Kenyaku. Para después mostrarnos como a la hora de la explosión Kenyaku no es afectado por ninguno de los ataques de Shoso. Pero independientemente de que el ataque no haya sido efectivo si es importante para Shoso ya que ha logrado cumplir su objetivo. Esto debido a que no usó ninguna maldición para bloquear el ataque sino que tuvo que utilizar una técnica diferente. De esta manera observamos que a pesar de que como dije el ataque no cumplió su objetivo. Si sirvió para revelar lo necesario de la técnica original de Kenyaku. Es por esta razón que finalmente vemos la aparición de Yuki. La cual comienza a decir soy hija única pero eres increíble Onichan. La verdad es que esta entrada por parte de Yuki es sencillamente espectacular. Como sabemos lo único que ella estaba esperando era la información relevante acerca de la técnica original de Kenyaku. Es decir aquella que no es la de manipulación de maldiciones. De esta forma terminamos el episodio con el mensaje de Shoso logró conseguir información. Gracias a sus lazos de hermandad. Y en el siguiente capítulo la grado especial Tsukumo Yuki entra en la batalla. Pero lamentablemente chicos con este mensaje también se nos dice que la próxima semana no hay capítulo. Maldita sea justo en el mejor momento me hacen esto. Pero bueno la verdad es que este capítulo ha sido sencillamente espectacular. Shoso una vez más demostrando ser uno de los mejores personajes de Jujutsu Kaisen. El cual a pesar de que no logró causarle daño a Kenyaku. Si logró su objetivo que era hacerlo revelar su técnica. Ahora la pregunta es ¿Cuál es la técnica de Kenyaku? En un principio creo que lo más fácil sería deducir que está utilizando un territorio simple. Aunque la verdad no estoy tan seguro de esto. Ya que de acuerdo a lo que dice Yuki. De alguna manera Kenyaku debió haber revelado su técnica original. Y a mi parecer un territorio simple no revelaría esto. Por otro lado como sabemos el territorio simple crea una especie de campo protector alrededor del usuario. Pero en este caso si vemos en las viñetas. Al parecer lo que ocurre con el ataque de Supernova de Shoso. Es que las gotas de sangre caen al suelo como si hubiera un aumento de gravedad. La verdad es que creo que es posible que la técnica original de Kenyaku tenga alguna conexión con todo esto. ¿Será que de alguna forma tiene alguna relación con Infinito? Pero honestamente no tengo la menor idea. Pero la verdad es que supongo que gracias a esto. Yuki ya pudo deducir en gran medida cuál es la técnica maldita original de Kenyaku. Y esto se va a poner muy interesante para el próximo capítulo. Algo que me llama la atención es que Kenyaku en efecto se siente molesto por lo que acaba de ocurrir. Ya que Shoso lo acaba de tomar por sorpresa en una batalla que ya tenía prácticamente ganada. Y él directamente no quería revelar su técnica original. Pero bueno ya veremos qué es lo que ocurre en los próximos episodios. Además me encantaría que me dejaran en los comentarios cuál creen que sea la técnica que utilizó Kenyaku en este punto. Usó un territorio simple o por otro lado sí hizo uso de su técnica original. ¿Y cuál creen que sería? Pero bueno de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luis Macosta, Gabriel de Rogel, Ernesto Albornoz, Junito Furcal, Benja López, Obeida Mendoza, Ryan505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero y Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.